Hugo, buenos días, gracias por atendernos tan temprano. No, no, por favor, es un gusto. Bueno, cuéntanos, ¿hace cuánto que Hugo Urquiola está al frente del Hogarcito Franciscano? Bueno, del 90, ya hace 23 años que estamos acá en este barrio, procurando servir a la comunidad y especialmente a los niños, ¿no?, que fue nuestro objetivo principal. Me imagino desde aquella capillita de madera que quedó en el recuerdo, en la foto, con una veintena de personas allí para graficar el momento que se terminó, junto con el Fray Gentile, que nos decía quién fue el que la construyó. Hasta la fecha ha cambiado mucho el barrio, ¿no? Sin duda, sí, imagínese, nosotros hace más de 20 años cuando vinimos acá, la población que había en el barrio era muy pequeña, ¿no?, eran casi todos vecinos que ya estaban establecidos acá durante muchos años y en este tiempo ha crecido, como ha crecido toda la población del Bolsón, ¿no?, y una visita así muy rápida al barrio le da la pauta de cuánta gente vive, cuánta gente vive en la margen del río, se ha poblado muchísimo, hay una cantidad enorme de familias, por supuesto, familias numerosas con niños en abundancia. ¿En aquel momento ya todavía se llamaba el barrio Las Piedritas o ya era el San José? No, era el barrio Las Piedras, Las Piedras, sí, sí, ¿no? Y usted mencionó a Fray Gentile, y Fray Gentile fue el que le cambió el nombre, ¿no?, y le puso San José. Y bueno, ha quedado con el barrio San José, todavía hay muchas familias que son antiguos pobladores de este lugar. Hugo, cuéntanos un poquito cómo llega al Hogarcito Franciscano, aquí al barrio, ¿no?, a esa capillita, y luego cómo ha ido creciendo conforme ha crecido el barrio también, ¿no? Bueno, en la década del 90, yo era funcionario de una empresa muy grande en Comodoro Rivadavia, y con mi esposa habíamos resuelto venir a radicarnos acá en el Bolsón, ¿no? Habíamos elegido este lugar para la residencia permanente. Y como buenos católicos frecuentábamos la parroquia, nos hicimos amigos en aquel momento de los curas que estaban a cargo de la parroquia, y les comentábamos que teníamos las intenciones de venir a radicarnos acá algún día, y tratar de servir a la comunidad. Entonces los franciscanos de aquel momento nos sugirieron, bueno, acá hay muchas cosas para hacer, especialmente para la familia y para los niños, ¿no? Y en familia elaboramos un proyecto, se lo presentamos a los padres franciscanos, y ellos se comprometieron a tratar de gestionar en Italia la orden franciscana, para ver si podían darnos una mano. Y bueno, gracias a Dios, fue posible conseguir que la orden franciscana desde Italia se hiciera cargo de construir este edificio, que era mucho menor el proyecto, era mucho menor de lo que es actualmente, ¿no? Y bueno, comenzamos a trabajar en el 91, ya con niños, con familias, y poco a poco fue creciendo. En muchos aspectos también cambiamos la orientación de nuestro trabajo, que al principio era nada más que un comedor y las tareas para los niños. Después fue creciendo, viendo las necesidades que surgían en la población. Porque fue básicamente contenedor de las problemáticas del barrio también. Recuerdo aquella primera etapa, una de las principales acciones era la canchita de fútbol, el playón deportivo, se podía decir, donde los chicos luego de hacer la tarea, de echar algo calentito a la panza, también podían jugar, ¿no? Exacto, exacto. Sí, porque, bueno, a los niños, además de alimentarlos y educarlos, también necesitan su espacio para practicar algún tipo de deportes o juegos, ¿no? Bueno, con eso fuimos creciendo. Y llegamos a lo que es actualmente un edificio muy grande, con varias aulas en el piso bajo, y en la parte de arriba funcionando el Jardín de Infantes San José. Hugo, ¿cuántas aulas tiene el hogarcito, o cuántas dependencias tiene dentro de este edificio? Porque realmente es grande. Sí, sí. Nosotros en la parte, en el piso bajo, contamos con seis aulas, ¿no? De distintos tamaños, que hasta el año pasado funcionaban talleres de formación laboral, por ejemplo, con muy buen éxito, durante varios años estuvimos dando cursos de mucamas, enseñando a las jóvenes a desempeñarse en esa noble tarea, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un lugar turístico, donde existen camping, cabañas, hoteles, ahora ya cada vez más, y estas jóvenes, que se fueron formando a través del tiempo, con mucha alegría podemos decir que todas las que pasaron por el curso están trabajando y lo hacen con mucha eficacia. Son profesionales en su trabajo. Exacto, exacto. Parece una profesión sencilla, pero que es muy útil, especialmente, reitero, en lugares como el nuestro, que es de turismo, ¿no? Hugo, una de las alegrías era la llegada del gas al barrio, pero con la llegada del gas llegaba también este problema, a este edificio tan grande, ¿cómo se le pone el gas natural? Teniendo en cuenta que es muy cara la instalación, los elementos, los calefactores, las cañerías, ¿lograron poner el gas? Bueno, una pregunta que nos interesa muchísimo, la que usted nos hizo, porque podemos ilustrar a nuestros vecinos, ¿no? Bueno, la parte donde funciona el Jardín de Infantes San José con cuatro salitas es un edificio nuevo donde la instalación ya prevista es la adecuada para que pueda funcionar con el sistema de gas domiciliario, ¿no? Y, bueno, reitero una vez más, con mucho esfuerzo y con ayuda de la comunidad, muy especialmente de una familia en particular, pudimos instalar el gas en el Jardín de Infantes, pero no así en la parte antigua del edificio, que es, digamos, así un 90% de la institución. Donde estamos ahora. Exacto, donde estamos ahora porque las cañerías son de hace más de 20 años. Imagínese, toda esa cañería, todos los artefactos ya son totalmente obsoletos. Entonces hay que cambiar absolutamente todo. Y usted sentirá el frío que hace en esta oficina, que estamos con una pequeña estufa eléctrica. Así está toda, toda la parte de abajo del edificio. El comedor, que es tan importante también, ¿con qué funciona? Bueno, en este momento estamos procurando que la cocina funcione con la leña, ¿no? Aquellas antiguas cocinas que funcionan a leña, bueno, con eso se está trabajando en este momento. Ahora, vemos también en el salón principal, ¿sí? Una gran cocina de leña que es un poco la que calefacciona también el ambiente, pero una picardía teniendo la posibilidad de tener el gas natural que no se puede utilizar. Hugo, ¿qué hace falta para que todo el hogarcito tenga gas natural? Bueno, por supuesto, como le decía, hace falta los aportes económicos necesarios para pagar la mano de obra y pagar también todo el material que hace falta, ¿no? Como usted mencionó antes, no solamente la red de gas, sino también los artefactos que ya son totalmente obsoletos. ¿Tiene alguna ayuda del Estado municipal, provincial, nacional, alguna colaboración estatal para esta tarea tan importante que hace en pos del bien de un barrio tan complejo como el San José? Absolutamente no, no, no. La municipalidad con nosotros no colabora absolutamente con nada, ¿no? Y de la misma manera tampoco lo hace la provincia. En este momento, por ejemplo, nosotros hemos presentado un proyecto al Banco de la Nación Argentina para que en la sucursal del Bolsón el señor gerente nos ha permitido presentar el proyecto para ver si la fundación, Banco de la Nación, nos puede dar una manito, ¿no? Estamos hablando de un monto mínimo de 50.000 pesos que nosotros no lo tenemos ni remotamente. Bueno, pero para un Estado provincial, un Estado quizás municipal por 50.000 pesos es una cifra no tan onerosa, ¿no? Y groseramente uno dice que es una propina, ¿no? Bueno, esperemos que alguien tome cartas en el asunto y al menos, aunque sea por el afán de figurar o por el afán de tener algún voto en las próximas elecciones, venga y colabore con el hogarcito, ¿le parece? Ojalá que sí, ¿no? Debería ser por sentirlo, por la acción solidaria y por decir, queremos colaborar con este trabajo que desde hace más de 20 años se viene haciendo. Pero si no surge por el ámbito de decir soy solidario, al menos que surja por la necesidad de tener algún rédito a cambio. Es verdad, es verdad. Siendo honestos, por ejemplo, para la infraestructura que nosotros contamos actualmente, hemos recibido ayuda del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ¿no? Para la compra de los materiales, para el pago de la mano de obra. Hay parte del edificio que sí, muy puntualmente, recibimos ayuda de la Nación. ¿En el 2009? Sí, exacto, exacto, exacto. Usted tiene bien marcada la fecha. Y después muchas empresas que son solidarias, empresas y personas que fueron solidarias con nosotros, pero, le reitero, son cosas muy puntuales que vienen para una inversión. Y en este caso estamos esperando también que esa inversión pueda llegar para tener todo calefaccionado. Porque el salón, usted vio que es hermoso, que vienen señoras a hacer gimnasia, los chicos que vienen a practicar fútbol hacen gimnasia también acá, pero en este momento es imposible. Usted ve que es imposible poder hacer ninguna actividad dentro de esta inmensa infraestructura que es el hogarcito. Y, bueno, estamos esperando que la buena voluntad de las personas nos den una manita. Sí, la gente guía. Así va a ser. Yo quiero pedir una cosita, una pequeña cosita que nos está faltando en el Jardín de Infantes para poder completar la instalación del gas. Si hay alguna familia que tiene un calefón o un termotanque pequeño, pequeño, ¿no? En buenas condiciones, le vamos a agradecer muchísimo. Porque nos falta tener el agua caliente en los bañitos de los niños y para eso nos hace falta, reitero una vez más, un pequeño calefón o una pequeña termotanque, ¿no? Y le vamos a agradecer muchísimo. No solamente yo, sino que los niños... ¿Cuántos chicos son los que acuden en el Jardín diariamente? En el Jardín son alrededor de 50 niños, ¿no? Son 50 niños que necesitan lavarse las manitas con agua caliente. Actualmente estamos calentando en la cocina una olla, pero está hecha la instalación para poner un termotanque o calefón. Así que, por intermedio de ustedes, sabemos que alguna familia nos va a ayudar, alguna familia o alguna empresa. Seguramente. Hugo, muchas gracias. No, gracias a ustedes porque nos permiten difundir lo que hacemos. Lo hacemos por amor a Dios y por amor a los niños.